Muy bien, estamos con Víctor Fuentes, economista jefe del IPE, Instituto Peruano de Economía, que nos dejó de visitar por algunas semanas y hasta meses, pero ya está de regreso con nosotros para abordar materias económicas. Víctor. Buenas noches Mario, qué gusto estar en el programa. Igualmente. Vamos a hablar de sueldo mínimo o remuneración mínima vital, porque el Ministro de Trabajo ha entrado nuevamente en este discurso ambiguo de decir, hay un compromiso, pero esto lo tiene que decir el Consejo del Trabajo. Y claro, antes no podíamos porque estábamos en recesión y parece que se viene un año auspicioso, de acuerdo al discurso del Ministro del Trabajo, por lo menos en materia económica. Sí, digamos, estos vaivenes en los discursos, digamos, calzan dentro de la figura del manejo político que se le ha dado a la RMB. Históricamente. Históricamente. De los últimos 14 aumentos que han habido en la RMB, 12 se han dado en un contexto, digamos, de elecciones políticas o de baja aprobación presidencial. Entonces, digamos, abona muy poco a favor de la institucionalidad, digamos, en favor de esa predictibilidad que debería tener los incrementos de la RMB bajo estas reglas claras para todos, trabajadores, empleadores, el propio Estado, ¿no? Y que deberían permitir, digamos, asegurar, digamos, estas condiciones mínimas de las que siempre se viene discutiendo, digamos, para el empleo formal. Digamos, pero al margen de eso, digamos, no debemos perder de vista dos puntos. El primero es que toda esta discusión sobre la RMB, digamos, tiene muy pocos beneficios, beneficiarios, particularmente en el IPA calculamos que son 2% los que podrían verse directamente beneficiados. ¿De la población económicamente activa, 2% de qué? 2% de la fuerza laboral, sí. De la fuerza laboral, sí. Y, digamos, deja por completo desprotegido cualquier discusión sobre la RMB, ¿no?, a todos los informales. Ah, bueno, claro. Y no solamente lo deja protegido, en realidad hace mucho más complicada la transición de la informalidad a la formalidad, ¿no? Aleja más la formalidad de la informalidad. Totalmente, ¿no? Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, ha investigado muchísimo esto y para él es muy claro cómo el incremento del RMB termina por hacer mucho más dificultoso, ¿no?, el paso a la formalidad. En esa línea, ¿no?, en un informe que hemos publicado recientemente, hemos encontrado que el incremento, digamos, pasar a la formalidad desde los trabajos informales tiene un costo, un costo en términos de las contribuciones que hay que pagar y los beneficios que se dejan de recibir. Para el 20% más pobre, ese costo de la transición de la informalidad a la formalidad es más del 100% de sus ingresos actuales. Entonces, es inviable bajo el esquema actual, ¿no?, el paso de la informalidad a la formalidad. Subir el RMB solamente lo hace más complejo, ¿no? Entonces, digamos, ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿no?, que, digamos, está un poco más vinculado hacia dónde deberíamos estar pensando, ¿no? El mercado laboral por ahora no, el mercado laboral por ahora ya tiene muchas rigideces. Incrementar la RMB solamente, digamos, abona en esa línea y hace mucho más complicado el paso a la formalidad, pero también está muy vinculado a cómo hacemos para ser más productivos. Y con más productividad podemos aspirar a mejores salarios, ¿no? Y en el fondo el mensaje que tenemos desde el IPE con esto es que los salarios no se suben por decreto, ¿no? Esas políticas a las que deberíamos apuntar no vienen por, digamos, subirle al caballazo. Y es falso que la situación económica esté, digamos, en la antesala de un año bollante, ¿no? Porque vamos a crecer, ¿qué? ¿2%? Sí, nosotros teníamos un estimado de 1.9%, ¿no? 1.9, imagínese. Y definitivamente que el niño no nos golpee, como pensábamos. No hay nada de mérito en el gobierno, simplemente hemos tenido suerte, ¿no? Así es. Va a significar que el crecimiento probablemente esté alrededor del 2% y eso es mediocre. No nos alcanza eso para generar empleo y mejores salarios. Muy bien, muchas gracias a Víctor Fuentes, esperamos tenerlo todas las semanas nuevamente con nosotros aquí en Oritrín. Claro, sí.